Antonia, tu nombre es buena historia de un pueblo que se busca y se ha encontrado en ti. Antonia, tu nombre es como un alba, los pájaros desatan la luz del porvenir. Hola a todos, primero que nada, estamos muy contentos de tener a todos aquí este comité en el 2010 se inició a la tarea de dar, reconocer a Antonia Martínez Lagares joven universitaria asesinada en el 1970 y hemos tenido esa tradición y hoy vamos a comenzar ya con un programa muy interesante vamos a comenzar con un saludo del presidente del comité de Ponce el compañero profesor José Víctor Madera compañeros y compañeras, buenas noches primero mi agradecimiento a todos ustedes por acoger esta invitación a lo que es un año más de la conmemoración del asesinato de Antonia Martínez como ustedes recordarán, esto es una agenda de trabajo que tomó el Partido Independentista puertorriqueño en Ponce ya hace cuatro años y que con un año de receso hemos continuado en diferentes contextos anteriormente habíamos estado en el parque monumento dedicado al maestro don Pedro Alviso Campos hoy los recibimos en la casa del Partido Independentista puertorriqueño en Ponce su comité quiero asimismo reconocer a los compañeros que estarán en mesa y que el amigo, compañero militante del partido y coordinador de asuntos de educación política de este comité el amigo Carlos Reyes Alonso habrá de presentarles en breves minutos a mí lo que me resta es reconocer que la gesta de Antonia involuntaria tal vez es emblemática de lo que fue un ciclo de represión enorme en el país y como hemos hecho en otras instancias vinculamos lo que fue ese vil asesinato a diferentes contextos inmediatos o históricos y este año lo hemos vinculado para hacer también una reflexión sobre el asesinato de Uñiparella así que enhorabuena les doy la bienvenida al comité del Partido Independentista puertorriqueño en Ponce y disfrutemos la actividad vamos a pedirle a los compañeros que van a ser parte del conversatorio que pasen entonces a la mesa ya tenemos al compañero Denis Márquez de organización que va a dar un mensaje en unos minutos además el compañero Juan Carlos García Padilla el cineasta del documental que vamos a presentar la compañera perdón el compañero Carlos Muñiz Pérez hijo de Carlos Muñiz Varela a quien le dedicamos esta actividad el compañero Raúl Álcega compañero de Viaje Paradero que fue la empresa por la cual ¿verdad? Carlos Muñiz fue asesinado esa empresa titánica de tratar de unir al pueblo cubano en el exilio con el pueblo cubano en su patria ok no puedo excusar porque realmente al compañero Ricardo Fraga él se supone que estuviera aquí pero no lo voy a excusar lo vamos a felicitar porque hoy él es abuelo por tercera ocasión así que está sumamente está muy feliz y hay que dar un aplauso a ese recién nacido patriota ok vamos a dar ahora al compañero secretario de organización de nuestro partido Denis Márquez en un mensaje buenas noches compañeros y compañeras a todas las personas que aquí nos acompañan a los compañeros y compañeras de la zona azul hola de nuevo llegamos todo un día de jornada por toda la zona toda esta zona San Germán estuvimos hoy en Yauco en Juana Díaz y aquí en la noche cumpliendo con nuestra responsabilidad más adelante como parte del conversatorio vamos a hablar de las gestiones que se están haciendo en la oficina de la senadora María Vildes Santiago con este tema y quiero excusarla me pidió encarecidamente que los excusara en la noche de hoy está en otros asuntos pero aquí estamos tratando de representar además del partido a la oficina del senado de la senadora María Vildes Santiago quiero también darles un abrazo y un reconocimiento siempre a este comité al comité de Ponce que de manera constante están haciendo este tipo de actividad no solo en la conmemoración de Antonio Martínez sino otras diversas actividades que hacen de manera constante de educación política concientización política de todo tipo y ese es el trabajo que nosotros queremos que se mantengan haciendo para nosotros en el partido es muy importante este tipo de actividad nuestra solidaridad siempre con el asunto del asesinato de Carlos Muñiz Varela es parte de la agenda del partido independentista puertorriqueño como lo son otros de los asuntos que vamos a discutir esta noche quisiera también es importante reconocer sé que Carlos lo va a hacer pero yo lo quiero hacer en mi carácter personal y a nombre del partido la presencia de don Rafael Cáncer Miranda que siempre está presente y en este tipo de actividad también hay una tendencia a pedir minutos de silencio por diversidad de personalidades o compañeros que fallecen pero en mi caso voy a pedir un gran aplauso por una persona que además que fue mi profesor universitario que me enseñó a mí a pensar sobre el coronalismo en Puerto Rico fue mi compañero de muchas de los asuntos que hemos trabajado en el PIP por año y además yo fui su colaborador en muchas de sus gestas queremos dedicar esta actividad que ya lleva cuatro años haciéndose en primer lugar a Antonia ya ustedes han escuchado a Antonia yo voy a leer un poema de un artesano cagüeño que me llegó a mí Piano Rafa Cáncer Miranda porque un amigo profesor de artesano se lo ha enviado Rafa los invitamos pero no pudieron venir uno de ellos está escuchando a Lucecita ahora en Caguas y es un poema que diríamos que es sacado del horno porque se escribió para esta año no tiene título dice no se puede morir uno en este día y menos en los pasados cuarenta y cuatro años después para que el presente no tronche tu memoria hoy es tu día Antonia tu Pascua de un grito a la eternidad consciente no fue ese proyectil quien te eternizó fue tu grito tan enmarcado en la verdad que como ella nunca muere mientras se repite lo que viste lo que te dolió lo que te hizo quizás sin pretenderlo heroína sigues doliéndonos Antonia nos duele la libertad escondida camuflajeada superficial plástica la que está vestida en las vitrinas y no en las trastiendas en frente de ese tu balcón ensangrentado Fernando Rodríguez además hoy a las dos y media en facebook ese instrumento de comunicación llegó un mensaje que voy a leer y es parte de la dedicatoria el mensaje de Gilberto Concepción Suárez dice hace 46 años 15 de marzo de 1968 yo de 24 y mi amado y mi título de abogado de dos dos hijas bellas y distintas y mi papá en el hospital San Carlos era un viernes el lunes anterior 10 de marzo mi papá me había pedido que lo acompañara a una vista preliminar a una vista preliminar fuimos pero a mitad él se sintió mal y le pidió al juez Luis Toti Lugo de triste recordación por su inmensa incompetencia como juez y como ser humano la suspensión ordenó que se continuara el viernes asistí a pedir otra suspensión porque el verdadero abogado del caso estaba muy mal en un hospital pero el juez me obligó a entrar a la vista que se extendió sin receso hasta la tarde fui al hospital y al entrar sostuve la puerta para dejar pasar a dos damas que salían en momentos en que una le decía a la otra oye el que acaba de morir aquí fue Gilberto Concepción de Gracia en medio en medio del dolor de la noticia destemplada cargué la pena de la no despedida y la rabia de la insensibilidad de un juez que no sabía que era la justicia hoy hay hoy hay solo el vacío que dejó mi líder mi jefe mi padre mi maestro mi amigo Don Gilberto Concepción de Gracia y tal vez para señalarlo esta actividad se supone que se hiciera el sábado pasado pero por situaciones pues cae hoy y da la coincidencia que es el aniversario de la muerte de Don Gilberto y lo estamos celebrando como él quería en lucha a Don Gilberto en su memoria le dedicamos también a esta actividad bueno ya para ir casi a materia vamos a presentar a Juan Carlos el cineasta que antes de presentar el documental quiere decirle unas palabras y luego vamos al documental y al conversatorio si buenas noches antes que nada quiero agradecer al comité del PIB en Ponce por la invitación a esta actividad y a la presentación del documental y quiero también aprovechar para dedicar esta presentación al doctor Luis Nieves Falcón Nieves Falcón fue mi maestro mi mentor fue fundamental en dos documentales que yo realicé con él como productor ejecutivo que fue hasta cuando dedicado a los presos políticos puertorriqueños y el documental Las Huellas de Nilita dedicada a Nilita Vintogastón me parece pues definitivamente importante que la primera presentación que se da prácticamente a unos días de la muerte de Nieves Falcón el dedicarle mi trabajo el dedicarle la dedicación que tuvo en los trabajos que realizamos juntos nada solo quiero pues dejar aquí testimonio del agradecimiento y la admiración y el respeto que sentimos por Nieves Falcón por su figura por su compromiso y por su visión clara y confianza para realizar proyectos de envergadura como fue el documental de Las Huellas de Nilita y hasta cuándo de los presos políticos puertorriqueños y nada con eso concluyo y muchas gracias por estar con nosotros aplausos y Carlos nace un 10 de agosto de 1953. Mi padre trabajaba en la imprenta y mi mamá trabajaba en el juzgado. Eramos una familia, yo diría, de clase media tirando abajo. Triunfa la revolución y ya se comentaba algo así, esa especie de bola que ocurrió en Cuba, que el comunismo iba a quitarle a los hijos a los padres. Y yo creo que mi mamá se impresionó mucho con ese asunto. Y comienza a planificar esa ida de nosotros para Miami. Eran todos procesos muy dramáticos, desde que salimos en abril hasta que llegamos acá en agosto, creo que fue más o menos que llegamos a Puerto Rico. Y ya después pues vamos entonces al colegio, al colegio San Vicente de Pabul, que nos dan unas becas. Y ahí a Carlos lo ponen en la América Militaria Academy. Es un periodo muy intenso yo creo que en la vida de Carlos, porque él está leyendo muchísimo casi todos los libros que yo llevo a casa, novelas, Germán Gés, Vargas Llosa, El Manifiesto, Comunista. Y Carlos ahí ya no quiere estar en esa academia militar y se va a la Margaritana Néz, que es la Escuela Pública Superior de Guaynabo. Yo siempre he dicho que Carlos era el más brillante y el más capaz de todos nosotros. Era la persona de todos nosotros que mayor preparación política tenía. expresaba sus verdaderas convicciones y sus verdaderas creencias y la daba con una franqueza de tal magnitud que impactaba. Yo vivo en Puerto Rico y yo tengo un hijo puertorriqueño y mi esposa es puertorriqueña, y no tengo ningún problema emocional, ni psicológico, ni cultural con que mi hijo sea puertorriqueño. No, y yo no creo que tampoco debamos juzgar tampoco a los trabajadores norteamericanos, que porque su hijo sea norteamericano, porque yo, claro, que eso es como más parte de un proceso político, me identifico con los trabajadores puertorriqueños, me identifico con los trabajadores norteamericanos. No había un momento, desde los años en que yo conocía a Carlos, que Carlos no estuviese involucrado en alguna tarea de beneficio para un sector de nuestro pueblo. Ya sea en la lucha estudiantil, ya fuera en la lucha sindical u obrera, ya fuera en los rescates de tierra que participó con nosotros también, o ya fuera en su comunidad. La revista Areíto se funda en Estados Unidos por una serie de jóvenes cubanos que quieren comenzar un diálogo con Cuba. Diálogo que el exilio reaccionario y conservador no permite. Areíto aglutina a este sector que ya tiene unas ideas más liberales, que tiene un mayor interés en estudiar lo que está pasando en Cuba, que tiene un mayor interés de que haya un intercambio intelectual entre Cuba y los intelectuales cubanos en Estados Unidos. En aquel momento no se toleraba ningún tipo de discusión que implicara revaluar posiciones con relación a la revolución cubana. Fue un proceso interesante porque nos dio a un grupo de jóvenes cubanos que hasta ese momento habían sentido su patria en algún punto de su alma y que no le habíamos dado un cauce organizado. Carlos se inserta en ese proyecto de mirada hacia Cuba y de vínculos con Cuba a través de Areíto. Y es un proyecto que no es solamente un proyecto intelectual o literario, es un proyecto político. Y alrededor de esa revista Areíto comienza a organizarse lo que va a ser la primera brigada, Antonio Maceo, que sale para Cuba en 1977. Y a ese entonces ahí se inicia otro periodo en la vida de Carlos. La brigada de Antonio Maceo, el primer contingente, fue el primer grupo de cubanos que regresó a Cuba como grupo de cubanos del exilio. Ellos habían sido sacados de Cuba, la mayoría de ellos por sus padres, con niños, eran niños de 4, 5 años, que se yo, y no conocían Cuba. El problema era ese, ellos no sabían lo que había, les habían demonizado todo ese origen de ellos ahí. Y entonces ellos deciden, en un acto de hermosa rebeldía, ¿verdad?, agruparse y viajar a Cuba y ver lo que está pasando y conocer, ver por sí mismos y no exactamente lo que le contaban sus mayores. La visita de la brigada a Cuba, siendo también un grupo tan joven, tuvo un impacto positivo en Cuba para que en Cuba aceptaran que se empezara a ver con buenos ojos el regreso de personas de la comunidad cubana fuera de Cuba. Fue como una preparación que hubo para que empezaran los viajes de la comunidad cubana hacia Cuba, que fue los viajes que facilitó Carlos a través de Viajes Varadero. El proceso que se llevó a cabo para la reunificación de la familia cubana en esa época tan terrible del 70, donde las comunidades estaban absolutamente divorciadas, donde la posición de Cuba era que si tú salías de Cuba eras un gusano y estabas condenado eternamente, y que el cubano que salía de Cuba salía con la idea de que jamás vería a sus familiares, ni volvería a su entorno, y que nosotros nos hayamos sumergido en un proceso que haya logrado un cambio de posición en Cuba, una flexibilidad y un respeto hacia ese inmigrante que es capaz de llegar a Cuba con respeto, a visitar su familia y a visitar su patria, y nosotros haber entrado tan activamente en el rompimiento de ambos lados, no estamos hablando solamente de la comunidad cubana en el exterior, de haber ayudado y forzado en cierto modo un cambio de perspectiva por parte de las autoridades cubanas que permitiera la flexibilidad y el encuentro, es un globo extraordinario. Y dentro de ese contexto que ponen a Viajes Varadero. Y así fue como se produce el primer viaje a Cuba, de cubanos en el exterior, específicamente de Puerto Rico, el 21 de diciembre de 1978, que nosotros entendemos que ese viaje fue, si no fue el primero, fue el segundo o el tercer viaje de cubanos que residían fuera de Cuba, que llegó a Cuba por primera vez. El Semanario Crónica, ya desde diciembre, noviembre del 78, ya venía consistentemente atacando todo aquel movimiento que implicara un acercamiento o un diálogo con el gobierno cubano, llegando incluso a hacer una entrevista con un encapuchado, supuesto comandante Zeta, donde decía que la dinamita sería el único idioma a utilizar con estos dialogueros. Yo creo que la motivación de estos grupos de extrema derecha es evidentemente que no haya ningún tipo de acuerdo que pueda de algún modo legitimar a la vista de ellos el gobierno cubano, porque si hay un acuerdo, si se entra en negociaciones en ese momento, si se realizaban, como ahora que están prohibidos los viajes, si se regularizaban los viajes a Cuba, pues ellos entendían que era una manera de legitimar a la revolución y al gobierno cubano, y ellos no podían permitir eso porque sus intereses económicos y políticos y de todo tipo estaban en otra parte, estaban en el desropamiento violento, que era lo que ellos querían en Cuba. Ese día, tanto para Carlos como para mí, era un día muy especial, porque habíamos invitado a Ricardo a que almorzara con nosotros y participara de una serie de compras que teníamos que hacer. Estuvimos almorzando en el restaurante Metropol, que está en la avenida Rupert. Recuerdo que estábamos los tres sentados en una mesa, el restaurante estaba bastante vacío. Entra una persona, saluda en la mesa y hace una señal. Y yo noto que cuando salimos, esa misma persona está caminando por la parte de atrás del carro y haciéndola señales a alguien o a un carro que venía atrás. Cuando llegamos a la luz del periódico El Mundo o el Canal 2, yo iba en la parte de atrás del carro y yo moví mi mirada en 90 grados y recuerdo tener la impresión de que ese mismo carro que habíamos visto en dirección opuesta cuando salíamos del Metropol era el carro que estaba detrás de nosotros. Pero no hice ningún comentario, no lo tomé en serio. Entonces decidimos ir a Plaza Las Américas. Ahí invertimos un par de horas comprando cosas cada uno y nos dirigimos hacia la Américo Miranda donde se encontraba la oficina de viaje maradero. De ahí, Ricardo y yo seguimos para nuestra casa que vivíamos en el mismo edificio. Sonó el teléfono, era la mamá de Carlos diciendo que había sucedido un tiroteo y que parece que habían herido a Carlos. Ya a esta altura, ya los disparos tienen que haberse efectuado. Ya tiene que haber perdido el control del carro y el carro tiene entonces que estar en el proceso de girarse. Aquí tiene que haber rastro de casquillo. Claro. Todavía tiene aquí, casquillo suelo. Y claro, ya venían desde atrás. Se les aparcan al lado y se produce el disparo de derecha a izquierda. Entonces aquí tuvo que haber golpeado el carro ya sea la acera o un árbol para quedar aquí entonces. Cuando yo llego allí, mi mamá sale al balcón y me dice Miriam, Miriam, no entre. Hay un carro parecido al de Carlos allí volcado y tiroteado. Y claro, cuando me acerco me doy cuenta que es el carro de Carlos. Que hay sangre por todo lado, una escena horrible. Ya el cuerpo de Carlos no está ahí. me quedo hincho. ¿Qué pasa? Un asesinato que uno dice, qué brutal, ¿no? Qué brutal. Como nosotros éramos tan jóvenes, nosotros pensábamos que esa juventud nos protegía, de que ellos no se iban a atrever a dispararle a ninguno de nosotros. Es un momento difícil para muchos de nosotros, para aquellos que compartimos con él los meses más intensos de su vida, pero con la misma calma y con la misma serenidad que caracterizaron a Carlos, es que debemos comportarnos, es que debemos actuar. Yo te diría que es casi una pérdida de la inocencia para muchos de nosotros. Carlos tenía 26 años. Estando allí en la funeraria, mi mamá en un momento me llama y me dice, mira, acaban, me dicen, acaban de traer esta corona, y el tipo que se fue, dile que lo persigan, porque esa era una corona que decía a este hijo de la gran... Y esa persona era Julito Lavatur. El invitado de esta noche, Julito Lavatur. Tras bastidores, se te señala a ti como el cerebro, parte de los cerebros que terminaron asesinando a Monique Varela. Bueno, yo digiero el término que tú le pones de asesinato, para mí, vamos a asesinato, fue un ajusticiamiento al tiempo, porque el ajusticiamiento se ha hecho cuando tenía 27 años, había que haberlo hecho cuando nació. Hay que señalar que ya las bombas y las amenazas venían surgiendo y llevándose a cabo en todo el exilio cubano, desde tan temprano como 1976, que existían dos organizaciones clandestinas, Omega 7 y el Coro, que eran las responsables de estas actividades, que esas actividades a su vez se incrementan en el año 77 y 78, en la medida que se van dando todos estos eventos de acercamiento con el gobierno cubano, tanto por parte del propio gobierno norteamericano, como por parte de todas las actividades que veníamos desarrollando gente como nosotros. El 4 de enero, mucho antes de su asesinato, ya nos habían colocado una bomba en nuestro pequeño local, y durante todos esos meses, esos 3 o 4 meses previos, se nos amenazaba subliminalmente y directamente por la vía de un semanario que se llamaba La Crónica, que llevó la voz cantante en contra de todo este proceso en Puerto Rico. A los pocos días del atentado a Carlos surge un comunicado radial en Miami de un grupo autodenominado Comando Cero, responsabilizándose por el atentado contra Carlos, Carlos todavía estaba en vida en el hospital, y amenazando con próximas acciones en contra de todas las personas que tenían algún tipo de responsabilidad con este acercamiento de ambas comunidades. Nos colocaron dos bombas posteriormente, una en julio del 79 y otra en enero del 80. Simultáneamente en septiembre van a matar a la segunda persona que tenía algo que ver con todo este proceso que se estaba dando en las comunidades cubanas, que es el señor Eulalio Negrín en New Jersey, y en enero del 80, a menos de 8 meses de haber matado a Carlos, a un diplomático cubano en la ciudad de Nueva York. O sea que todo este movimiento produjo 3 asesinatos y una decena de bombas colocadas en diferentes ciudades, todas dirigidas a impedir que este proceso de viaje y de acercamiento se desarrollara. Para 1978 y 79, Puerto Rico, la agencia de seguridad, especialmente la policía de Puerto Rico, venía por espacios de aproximadamente 30 y pico de años, llevando a cabo unas actividades de vigilancia y persecución. Contra el movimiento independentista, los movimientos socialistas, los aliados del gobierno cubano de Fidel Castro, ya que el gobierno promovía, y las agencias federales promovían, que se violara la ley para perseguir los independentistas y los disidentes. Esta gente dejó de hacerlo para beneficio de una política del Estado y empezó a hacerlo para su propio beneficio. Tenían unos contratistas, o sea, una gente que los contrataba para hacer este tipo de fechorías, con unos vínculos bien cercanos. Uno de esos grupos eran lo que se llamaban los amigos de la democracia. Es importante también recalcar que existía una estrecha vinculación entre ese sector de la derecha cubana con lo que se conocía como el escuadrón de la muerte de la policía o la ganga de los niños de sangre azul de Alejo Maldonado. A nivel de que, por ejemplo, cuando Alejo Maldonado es arrestado por todos los delitos de los cuales fue acusado, la persona que prestó la fianza de casi 300 mil dólares fue Julito Labatú. Inmediatamente que esa información salió, ya nosotros nos dimos cuenta, número uno, que la magnitud de las redes de penetración que los mafiosos terroristas tenían en la policía de Puerto Rico era a los niveles más elevados. Porque para que un terrorista reconocido como Julito Labatú fuera el que fuera a fiar al coronel Alejo Maldonado era que definitivamente sus vínculos eran extremadamente estrechos. El testigo Ernesto Gilar Sol, bajo juramento, en una vista ejecutiva y antes de una vista ejecutiva en varias otras sesiones de interrogatorio, ofreció información a los efectos de que antes del asesinato de Muñiz Varela aparentemente había habido una contratación con Alejo Maldonado y este grupo de defensores de la democracia, amigos de la democracia, que era un grupo compuesto en su gran mayoría por exilados cubanos de derecha. Posteriormente, en las vistas del Cerro Maravilla, en el 91 y en el 92, surge a relucir la existencia de este grupo llamado a los amigos para la democracia, que era formado por el dueño del Metropol, Pepe Canosa, por el dueño de un negocio de lámpara que se llama Waldo Pimentel y por el dueño de una floristería que se llama Julio Labatú. Y el señor Arzola indica que es convicto federal y está preso en estos momentos en las cárceles federales, que él asistió con Alejo Maldonado a una o dos reuniones en el restaurante Metropol, en la Roosevelt, donde Alejo Maldonado exigió el pago por los servicios en relación con el caso Varela, que era como él le llamaba, o el caso de Agencia Paradero. Subimos hacia la parte este del restaurante donde allí había una mesa redonda grande que fue preparada para sentarnos y nos sentamos ahí a tomar y a almorzar y en medio de la conversación Alejo le dice a Julio Labatú y le dice a Pepe Canosa y le dice a Pepe Cabasa, le dice a Guardo Pimentel Bueno y mis chavos. Yo digo, ¿pero de qué hablan? Y no se dice, se menciona lo de Muñiz Varela. ¿Cómo se menciona? Pues dice que él hizo su parte ¿En relación con qué? Con el asesinato de Muñiz Varela. Después de eso, él le informa también de que él fue a cobrar unos dineros en relación con este caso que recibió unos sobres con dinero en efectivo de, por ejemplo, Guardo Pimentel. Por dos ocasiones, él me dio sobre para Alejo y él me decía, dile a Alejo, a Cuquito, que era el apodo que le tenía los amigos de la Meucracia, le decían a Alejo Cuquito y me dijo, llévale esto a Cuquito y dile a Cuquito que esto es de Varadero y otra vez me dijo de Muñiz Varela. O sea, yo sabía que era dinero. Alejo Marlonal. Y yo mismo personalmente se los di. Alejo Marlonal. Sí, señor. Hay una entrevista importante con el periodista Tato Ramos y el periodista Tomás Estela en marzo del 84 en un apartamento en Bayamón con los ex policías ya acusados por asesinato y corrupción, Ernesto Giralzola y el conocido Negro Andrade que era el jefe de la División de Arrestos Especiales. Y en esa reunión ellos ya empiezan a hablar de la existencia de un grupo de exiliados cubanos que tenían relación con ellos en sus actividades delictivas y además que tenían algo que ver con el asesinato de Carlos Muñiz Marela. Vincularon con los hechos, con el asesinato de Carlos Muñiz Marela, vincularon a Julito Labatut como la persona que ellos llamaban más bien el autor intelectual de los hechos y vincularon en grados distintos a Alejo Marlonal. recuerdo bien que una de estas personas quizás la más prominente de estos policías corruptos me dijo en una ocasión esto fue un trabajo que le hizo Alejo a Julito Labatut. A raíz del descubrimiento de las famosas carpetas de la división de inteligencia y el desmantelamiento de la división de inteligencia de la policía en 1987 descubrimos una serie de documentos que esa división tenía sobre nosotros y para nuestro asombro y sorpresa hay un memo de unas cinco páginas escrito por la propia división de inteligencia de la policía de Puerto Rico donde certifica que cuatro días antes que los maten la división de inteligencia tenía más de un agente monitoreando los pasos de Carlos Muño y Varela las amistades de los sitios que frecuentaba recientemente en junio de este año para nuestra sorpresa se desclasifican unos documentos sobre Carlos uno de fecha dos de mayo de 1979 al día siguiente de haber enterrado a Carlos donde el FBI indica con nombres tachados que una fuente de la policía de Miami señala a una persona tachada como la persona responsable del asesinato de Carlos de la policía de la policía que esclarezcan el asesinato. Y nunca ha sucedido. Fiscales que trabajaron dentro del caso, básicamente lo que hicieron fue no trabajarlo, o inclusive hasta esconder información, perder información, mal archivar evidencia, porque en ese sentido el Estado mismo y parte de sus representantes están implicados. El Departamento de Justicia tiene todos sus nombres. Los federales tienen todo eso. Lo que hace falta es el deseo de intervenir con esa gente que todavía está viva y que tuvieron un nivel de participación en el asesinato. Hay áreas de las cuales a lo largo de años se le han venido planteando al gobierno de Puerto Rico que asuma la responsabilidad de requerir esa información del gobierno federal. Y todavía es la hora donde cosas que se identificaron como gran base en el proceso investigativo hace 10, 12, 15 años no se han gestionado. Mi opinión es que por muy buena fe que tengan las autoridades locales en resolver este asesinato sin la colaboración y sin la entrega de información y de pruebas que poseen los federales, este caso no puede proceder. que su muñe y parela, que no ha sido resuelto, debe ser una prioridad, porque pone en duda la legitimidad de nuestro sistema de justicia criminal. Si tú reclamas, si tú pides, y tú dices, mira, te doy hasta las pruebas y jamás me vas a procesar a los culpables, pues llega el momento en que los seres comunes y corrientes pierden la confianza en las instituciones que supuestamente están ahí para regular ese orden social. Un poco el Estado está como, en ese sentido, dejando al olvido esto que pasó y para mí es dejar la puerta abierta a que esto pueda volver a suceder. Carlos no le estaba haciendo daño a nadie. Quería la unidad. Y no la unidad de un grupo específico, sino la unidad de los pueblos. Dado a sus vecinos, a su familia, entregado a sus ideales. Y era un ejemplo, a seguir, dedicado completamente a el bienestar de esta comunidad. Un pensador profundo, una disciplina en el pensamiento, yo te diría que bien excepcional. El mejor homenaje que se le podía hacer a Carlos en ese momento era nombrar nuestra biblioteca con el nombre de Carlos. El legado que deja Carlos Muñiz Varela, mi papá, es su lucha por la independencia de Puerto Rico, la reunificación de familias cubanas, su lucha también en movimientos obreros, estudiantiles, que son un movimiento por una sociedad más vivible, más habitable, más justa. Gracias. 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 Quiero agradecer la iniciativa tomada por los compañeros del PIB, específicamente por vía de su senadora, la cual acaba de enviar ahora recientemente, el día 13 de marzo de marzo, una comunicación al secretario de justicia, César Miranda, para que tome pasos afirmativos en cuanto a la investigación del asesinato de Carlos Muñiz Varela y del asesinato de Santiago Chágui Mari Pesquera, que casualmente el próximo lunes 24 de marzo se cumple de un aniversario más. Yo empezaría por añadir algunos elementos que no necesariamente aparecen en el documental, pero que complementan el mensaje que se trata de proyectar. Yo afirmaría sin duda ninguna que en Puerto Rico, desde la llegada de los exiliados cubanos en 1959, ha existido una política pública no escrita de proteger, tolerar, ayudar cualquier tipo de actividad que desarrollen los exiliados cubanos en este país, ya sean actividades legales protegidas por la constitución y las leyes, pero también actividades ilegales de todo tipo, que incluye el terrorismo y el asesinato político. Son innumerables las evidencias recopiladas en los últimos años de la participación de diferentes gobiernos puertorriqueños en actividades ilegales de protección a estos grupos. Solo para mencionar algunos muy por encima, en el año de 1964, aquí mismo, en Caja de Muertos, se encontraron unas armas y unos explosivos de un grupo de exiliados que operaba desde el territorio puertorriqueño y que incluso la organización llamada Jure, dirigida por un ingeniero recién fallecido, que tal vez algunos hayan escuchado su nombre, Manolo Ray. Esa organización fue fundada con fondos del Partido Popular, que incluía el pago de billetes aéreos del local de las comidas aquí en Juanadía, cuando fue fundada en diciembre de 1962. Esa misma organización en el 64, como les decía, venía en un buque madre hacia Puerto Rico para ser reparado y traían explosivos, armas, fueron escondidas ahí en Caja de Muertos. Al día siguiente unos pescadores encontraron las armas, pensaron que eran de los nacionalistas y fueron confiscadas inmediatamente por la policía, sin embargo, días posteriores, el gobernador de Puerto Rico, Muñoz Marín, daba instrucciones a un personaje, yo le digo tenebroso, aunque es muy conocido y se han escrito libros muy elogiosos de él, señor de nombre Chaguín Polanco Abreu, que fue comisionado residente, que fue presidente, si no me equivoco, de la Cámara de Representantes por un breve tiempo, secretario de Justicia, me dice aquí Denis, y que era el contacto de la CIA realmente entre las actividades que desarrollaba el gobierno de Muñoz Marín en ese momento. Posteriormente, la tolerancia del gobierno de Puerto Rico, ya en situaciones posteriores, por ejemplo, la bomba que le colocaron al dirigente Juan Mario Brown en el año 1968, donde le explotaron su carro en su casa, y la organización Poder Cubano, dirigida por Orlando Bosch, el mismo que orquestó el derribo del avión de cubano de aviación en el año 76, colocaba la bomba y circulaba un comunicado de prensa en el país, en Puerto Rico, diciendo de que ellos, el poder cubano, le estaba declarando la guerra al movimiento pro independencia por este tener relaciones con el gobierno y la revolución cubana. Y sin embargo, el gobierno de Puerto Rico no tomó ninguna medida contra nuestro grupo ni ningún tipo de investigación, a pesar de que estas personas fueron arrestadas meses más tarde en Estados Unidos por estarle cayendo a bombazo y a bazucazo a una serie de barcos mercantes que tocaban puertos de Estados Unidos. Cuando atentan contra el Comité Central del Partido Independentista en 1971, cuando estaban ahí en la Fernández Junco, cerca de la Universidad de Puerto Rico, arrestan al alegado tirador que tiroteó el Comité Central. Y sencillamente no pasó nada. Es verdad que lo cogieron, es verdad que lo llevaron a los tribunales, pero salió inocente sin ningún tipo de problema. En el año 1980, estoy saltando, aunque podría pasarme la noche enumerando ejemplos, en el Colegio de Abogados de Puerto Rico intentan, en este caso, una segunda bomba que explotó. Había una anterior que no explotó y que lograron desactivar. Y allí también hay otro exiliado cubano, junto con un grupo de derecha y de la Marina de la Guerra Norteamericana, colocando una bomba, son arrestados por el FBI y salen técnicamente inocentes. Eso sin entrar ya posteriormente al caso propiamente de Carlos, donde se sabe que tanto el ex coronel Alejo Maldonado Medina, como el supervisor de la División de Delito contra la Propiedad, Ernesto Ramos Graterole, que eran altos oficiales de la Policía del país, tuvieron conocimiento antes del atentado, antes del asesinato de Carlos, porque se les ofreció dinero para que participaran. Y ellos pues obviamente evitaron ese crimen. Luego del asesinato, hay documentos que también ellos reconocen haber hablado con los principales sospechosos del asesinato y tampoco hicieron nada para esclarecerlo. O sea, ni lo impidieron ni lo esclarecieron. Y todo, por supuesto, bajo el manto del Estado. Porque bueno, aquí todos hemos sido víctimas de la persecución del Estado, ya sea por vía de la policía, ya sea por vía de la División de Inteligencia cuando existía. Hemos sido víctimas de la persecución del FBI a partir de su llegada aquí en los años 30 para neutralizar las actividades del Partido Nacionalista. Sin embargo, hay un sector del exilio cubano, o vamos a decir, de los cubanos que estaban activos políticamente en toda esa década del 60, 70, 80, que se prestaron también para llevar a cabo no solamente una lucha ideológica, política que neutralizara al movimiento independentista, sino que también llevaron a cabo acciones violentas, acciones terroristas, en alianza, por supuesto, con el Estado y con todo el aparato represivo para impedir el desarrollo del movimiento revolucionario, del movimiento socialista, del movimiento sindical, del movimiento independentista. Por lo tanto, el asesinato de Carlos no, o sea, será dentro de ese contexto. Hay que decir que el año 74 y el año 78 fueron años de mucho activismo terrorista por parte de los exiliados cubanos a través de un par de organizaciones clandestinas que operaban en el país. Y en el caso de Carlos, pues todo el año 78 se da, no podemos olvidar, el Cerro Maravilla en el verano del 78, toda la política de Romero Barceló, de exacerbar los ánimos y de crear una situación que justificara la represión como la hicieron en el Cerro Maravilla. En el caso de Carlos, ya él, desde noviembre del 78, ya había sido detectado por estos grupos como una figura que estaba desarrollando todo ese proceso que en este documental se relata. E incluso el Senado de Puerto Rico, por iniciativa del senador Nicolás Novera, que para ese momento era vicepresidente del Senado de Puerto Rico, presentó una resolución, o sea, siendo Luisa Ferrer, presidente del Senado, aprobó una resolución donde condenaban este proceso de diálogo con Cuba, condenaba todo este tipo de actividad que desarrollaban con este sector cubano donde estábamos nosotros incluidos, y bueno, y exhortaba al país a nivel de Senado de Puerto Rico a combatir ese tipo de actividad. O sea que podemos afirmar que dos meses, tres meses antes del asesinato de Carlos, ya el Estado como Estado había... no solamente enviado un mensaje de protección a los posibles asesinos, sino que en cierta forma legitimaba cualquier actividad que se hiciera contra las personas que desarrollábamos ese proceso de viaje, de algo que ahora, hoy en día se ve como un negocio, o como una forma de obtener una ganancia, pues bueno, en aquel momento podía costarle la vida a cualquiera persona, no solamente aquí, sino incluso en Estados Unidos. Bueno, eso era básicamente lo que yo quería aportar, para no demorarnos mucho en esta actividad. Sí podemos decir que hemos logrado, o añadir que hemos logrado en los últimos tres años, desclasificar una serie de documentos importantes, algunos incluso, la senadora María de Lourdes se lo hace llegar en esta carta al secretario de Justicia. ya el secretario la tiene, o el anterior secretario ya lo tenía desde el año pasado, pero es importante que la senadora lo haya hecho parte de su récord y que se lo esté sometiendo para que las autoridades sepan de que esa información no solamente la manejamos nosotros, sino ya que empieza a ser manejada por más personas. y son documentos que ya incluso relatan lo que estaba sucediendo en días previos al asesinato de Carlos, con los nombres, algunos tachados, otros no, de las personas que participaron en este asesinato y cómo lo hicieron. Y bueno, hay un grupo de compañeros que llevamos algunos años y continuamos ahora, exigiéndole al secretario de Justicia, que exija a su vez al gobierno federal, a que le suplan no solamente las informaciones tachadas, sino que también le suplan los informantes que produjeron esas informaciones. Y estamos ante un momento que realmente puede provocar mucha indignación, ¿no? Cuando hay un caso, porque normalmente la táctica o la defensa de los departamentos de justicia o de las autoridades es decir, no tenemos pruebas, o si tienen pruebas, tráiganla. Y este es un caso donde le hemos llevado la prueba, cada vez hay más pruebas que se han ido acumulando a lo largo de estos 35 años y realmente se hace insostenible el que ellos no puedan encontrar la verdad y poder relatar cómo sucedieron los hechos. Y bueno, muchas gracias por habernos invitado en el día de hoy. Bueno, buenas noches nuevamente para ampliar las gestiones que se hacen desde el Senado, que es un poco lo que yo quiero comentarles a ustedes en la noche de hoy, que están enmarcadas en una historia de un compromiso por dos vías, partiendo de 20 puertorriqueños como institución que ha sido perseguida por el gobierno de la colonia y obviamente por el gobierno federal, y además por nuestro compromiso y solidaridad con los casos de Carlos Muñiz Varela, con los casos de Santiago Chagui Pesquera, Marí Pesquera y con el caso más reciente de Filiberto Ojeda Ríos. Y ese compromiso pues es un trabajo de años, ¿no? Paralelamente, como muchos de ustedes saben, el partido independentista fue punta de lanza en el proceso de descubrir, denunciar y trabajar el asunto de las carpetas en Puerto Rico que provocó la entrega de dichas carpetas y que posteriormente de entregadas generaron una serie de casos en los tribunales de Puerto Rico y que permitió también mirar ese proceso de persecución política en Puerto Rico con los documentos en la mano, con la información en la mano y descubrir o no descubrir, sino reafirmar que era parte también de un esquema diseñado y estructurado desde los Estados Unidos. Porque a cualquier persona que mire los documentos de las carpetas del FBI o los documentos del FBI los compara con las carpetas en Puerto Rico el modelo de investigación o de persecución, el modelo de redacción el de Puerto Rico es una copia del de los Estados Unidos. Y por lo tanto, y obviamente, tanto el FBI crea, junto con la Marina de los Estados Unidos en Puerto Rico, todo el andamiaje de la estructura de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico y crea todo ese esquema que se desarrolló desde el Cuartel General de la Policía contra el independentismo o todo lo relacionado al independentismo, que no solo significó la represión que todos vivimos, sino que también significó la criminalización del independentismo en Puerto Rico con todos los efectos que ha tenido, sobre todo el movimiento el partido independentista, sobre las personas e incluso sobre el proceso electoral. Históricamente, desde el 85 en adelante, el partido independentista siempre ha estado haciendo exigencias a través de diversos mecanismos que uno pueda utilizar en la legislatura sobre tanto el caso de Carlos Muñoz Varela como sobre la persecución política en Puerto Rico. Para el año 2000, siendo el compañero Manuel Rodríguez Orellana senador y en sustitución del compañero Rubén Berrío que se encontraba haciendo la gesta en Vieques se logró aprobar y se logró que el FBI entregara una serie de documentos sobre las carpetas en Puerto Rico de diversas organizaciones y personas están muchas de ellas digitalizadas y aquellos que les interese revisarlas pueden entrar a las páginas internas del Hunter College y las van a ver ahí. Pero siempre, además de esa gestión, pues siempre se ha hecho una serie de exhortaciones, resoluciones y eso no terminó o lo continuamos. Debo decir, en el 23 de septiembre del 2013, día de la conmemoración del Grito del Ares, María de Lourdes radicó tres resoluciones. Una de ellas dirigida a que una comisión del Senado de Puerto Rico investigara las formas, el por qué no se han adelantado las investigaciones de los asesinatos de Carlos Muñoz Varela, de Santiago Marí Pesquera y de Filiber Tojeda. Obviamente no son investigaciones de corte penal o criminal, sino investigaciones legislativas. Y un poco es un planteamiento, además, no han sido aprobadas, pero es un planteamiento político, es un planteamiento legislativo de que estamos presentes haciendo esa gestión. Y en segundo lugar, radicó una resolución para que el Senado de Puerto Rico exigiera al gobierno de los Estados Unidos la llamada desclasificación o la eliminación de las tachaduras o la eliminación de los documentos relacionados con las investigaciones tanto de Carlos Muñoz Varela como de Marí Pesquera, porque son fundamentales para poder entender el proceso de investigación y para poder obtener mucha más información. Que eso, les digo que a diferencia, por mi experiencia de trabajo con las carpetas del Partido Independentista, las carpetas estatales y la mirada que he hecho a las carpetas federales, pues obviamente las carpetas estatales fue un triunfo que tuvimos en los tribunales que se tenían que entregar sin tachadura y además se tuvieron que entregar las listas de confidentes y agentes y eso permitía a uno dar un panorama, una mirada diferente a esas carpetas. Y en tercer lugar, la otra resolución donde se hace la misma exigencia, pero ya es mucho más amplia, sino exigir que toda la documentación relacionada, todo esto enmarcado en el proceso de discusión del diálogo que se quiere desarrollar o que intentamos nosotros que se desarrolle en Puerto Rico sobre el estatus en Puerto Rico a raíz incluso de los resultados del plebiscito de noviembre sobre donde Puerto Rico rechazó la condición colonial, enmarcado no específicamente en eso, pero relacionado con eso y a la historia de solidaridad del PIB se erradica también la resolución sobre que se desclasifiquen todos los documentos que tengan que ver con el movimiento independentista de Puerto Rico, que se elimine toda tachadura y al programa, al nefasto programa de Cointerpro, que ha sido estudiado en Puerto Rico, pero que falta de estudiar, que falta de conocer, que falta de entender, particularmente por las nuevas generaciones. Cuando hace dos semanas yo estaba con los estudiantes de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico en un curso de libertad de prensa y libertad de información, hablando de las carpetas y de la persecución política en Puerto Rico para comenzar, todos habían nacido posterior a muchos de estos eventos y ninguno conocía a los que estaban allí, excepto hijos de independentistas, conocían de estos eventos, conocían de esta situación y estas gestiones que se hacen desde el Senado no solo tienen la particularidad o la función legislativa, la función política, sino que también se contribuye a la discusión histórica de que esto se continúe denunciando, que se continúe explicando, que se continúe dialogando, porque es fundamental, no solo por aquellos que creemos en la libertad de Puerto Rico, sino porque si queremos sanear esta sociedad, triunfar como sociedad, una sociedad libre, pero sin rencores y que se reconstruya un nuevo país, hay que sanar toda esta herida y hay que hacer justicia también, porque la justicia es parte de ese proceso de saneamiento y es parte de ese proceso de la búsqueda de la verdad y la libertad. Y finalmente, como indicó Raúl, tan cercano como el 13 de marzo, ustedes saben que hay un nuevo secretario de justicia, en este caso un secretario designado, no ha sido confirmado, tiene que ir a confirmación antes que termine la sesión ordinaria, que es el licenciado César Miranda, la senadora María Lourdes, de los documentos que yo estoy hablando, se han repartido, creo que todos o casi todos deben tener, trajimos un set de 50 copias, una carta pidiéndole una vez más a los secretarios de justicia que intervengan con este asunto, le acompañan eso de documentos relacionados que investiguen estos casos para ver si comienza un proceso, como he dicho ya, de la búsqueda de la justicia, de la búsqueda de esclarecer todos estos delitos que no solo afectan a las familias, sino que afectan al país y que afectan al proceso histórico de Puerto Rico. Esta actividad, pues obviamente también está enmarcado en ese asunto y esperamos, no es que tengamos esperanza de que estas resoluciones sean aprobadas, sino que es parte de ese compromiso de divulgar, de denunciar y de hacer un trabajo por esclarecer la verdad, por esclarecer la justicia, siempre con nuestro norte, que es la búsqueda de la libertad. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Nuevamente, mi nombre es Carlos Muñiz Pérez. Agradezco enormemente la invitación que nos hicieran para participar de esta actividad al Comité del PIB en Ponce y a Dennis y al Comité Organizador de la Actividad. Habíamos tenido la oportunidad de participar hace varios años atrás en Tenerías y siempre que podamos, pues vamos a estar disponibles para representar dignamente la lucha que llevamos a cabo y colaborar en lo que ustedes entiendan necesario. Me gustaría solamente, y quiero ser breve, dejarles saber un poco también a manera de agradecimiento que quiero hacer público y que pido un aplauso también a Juan Carlos García y su Comité de Trabajo por este importante documental que realmente pone de manifiesto y ustedes lo han visto, los que no habían tenido la oportunidad de verlo, le comentábamos de camino con mi esposa, cada vez que lo vemos me impresiona, o sea, no deja de impresionarme del buen trabajo que hizo Juan Carlos en recopilar toda la información porque aquí se quedó todavía un montón de información que hubiéramos querido poner y aún así creo que hizo un excelente trabajo y más aún y un poco la exhortación que les hago y que a través de estas actividades son esos pequeños pasos que seguimos dando en siendo persistentes, en siendo perseverantes, en exigir que se haga justicia y estas actividades y los trabajos como este tipo y los documentales, en este caso el que hizo Juan Carlos, da una difusión, una promoción sobre lo que ocurrió y uno todavía se queda perplejo, atónito, que después de las palabras de este personaje en los medios televisivos, le dan un homenaje en la cámara después de esas palabras, ¿no? y ahí es que uno dice, bueno, es que el Estado, o sea, la prensa, las leyes, validan la impunidad sobre los asesinatos políticos y otros asesinatos, pero es continuamente una validación sobre la impunidad y tenemos que seguir denunciándolo día a día y esa denuncia es la que realmente crece y hace realmente dar nombre a la palabra justicia, esa lucha que hacemos todos los días. Mientras ellos la desacreditan, nosotros la validamos con nuestra lucha. Agradecerles nuevamente por este espacio, quiero mencionar que tenemos una página en Facebook que se llama Justicia para Carlos Muñiz Varela, exhortamos para que aquellos que tienen cuentas en esta red social entren y le den que les gusta para mantenerse informados en las actividades que vamos a estar llevando próximamente y de hecho quiero hacer la primicia hoy en la actividad para dejarles saber que en conmemoración este año se cumplen 35 años desde el asesinato de mi papá vamos a estar llevando a cabo una jornada los días 25, 26 y 27, 28 culminando el 28 de marzo que es el día del atentado perdón de abril 28 de abril perdón corrido que es el día del atentado y bueno vamos a estar anunciando próximamente las actividades específicas y nos gustaría que nos acompañaran nosotros no quisiéramos celebrar un año más cuando digo celebrar quiero conmemorarnos y recordar la memoria de mi papá no quisiéramos volver al cementerio lo hacemos en reclamo a la justicia a la dignidad de mi papá y de otros que han asesinado inclusive también queremos mencionar la página de la comisión por la verdad y la justicia donde hay otros asesinatos políticos documentados y que también está anejada en la página de Carlos Muñiz Varela nuevamente gracias y por favor que en la voz que cada día es importante denunciar estas acciones y como mencioné anteriormente mientras el estado uno asuma esta responsabilidad y como menciona Denis se deja una puerta abierta para que esto siga ocurriendo ayer fue mi papá mañana pudiera ser cualquiera de nosotros o nuestros hijos así que sigamos adelante y muchas gracias aplausos 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 bueno yo solo propongo que si hay alguna pregunta algún comentario de parte de ustedes creo que esto debe ser también un diálogo y cualquiera que quiera decir algo comentar algo y a partir de eso pues si tenemos algún comentario que hacer nosotros pues también aclarar dudas o contestar preguntas el que esté disponible adelante mi nombre es pastor Santiago de la playa ¿cuánto tiempo le tomo hacer el documental? si bueno este proyecto surge como parte de una serie que produjo el canal 6 con la universidad de puerto rico que se llamaba prohibido olvidar que estaba dedicada a figuras importantes de puerto rico de las artes de la ciencia del cine del teatro de todas las ramas y en un momento dado me preguntaron yo colaboraba con ellos ocasionalmente me preguntaron si había algún proyecto que yo quisiera realizar y yo propuse el proyecto de Carlos Júñiz Varela era una experiencia que yo había visto muy temprano en mi juventud y tenía siempre ese acontecimiento como algo que me impactaba y que decía ¿cómo podré en algún momento hacer algo? Así es que vi la puerta abierta y dije bueno por aquí tiene que ser es ahora y el proceso pues primeramente tomó alrededor de cuatro meses inicialmente yo llamé a Raúl y a Carlitos me reuní con ellos para ver si ellos estaban en disposición de hacer el trabajo inmediatamente pues se dio muy buen entendimiento de lo que queríamos con el proyecto y así comenzó después tuvimos una etapa de investigación donde Raúl y Carlos y otras personas nos fueron nutriendo de información y hace que hicimos una investigación bastante detallada que nos permitió que fuese la base para el documental y posteriormente entonces entramos en una fase de filmación donde hicimos las entrevistas y las imágenes que ven en el documental y seleccionamos fotos recortes de periódico y otros materiales y otros materiales de archivo que sirven para lo que nos proponíamos como el proyecto estaba dentro del contexto de un programa de televisión que tenía un máximo de 28 minutos para poder presentarse sabíamos que teníamos que circunscribirnos a ese tiempo así que teníamos que ser bien precisos al momento de sintetizar información y de priorizar en unos asuntos y dejar en un segundo plano o no mencionar cosas que nos parecían importantes pero que por la limitación de tiempo no podíamos incluir pero un poco contestando su pregunta pues más o menos ese fue el periodo después hubo un periodo de edición que normalmente era como de 4 o 5 días y en el caso de nosotros nos tomó creo que el doble porque teníamos que pues ir afinando y afinando y afinando hasta llevar el trabajo hasta como al producto final que ustedes vieron en la noche de hoy creo que eso un poco contesta a la pregunta 4 meses intenso mucho trabajo de mesa mucho trabajo de darle pensamiento entrevistas muy bien organizadas muy bien planificadas por eso es que también y siguiendo un pie forzado del programa y que a nosotros nos pareció adecuado en este caso pues no fue necesario un narrador que narrara lo que ocurrió sino que una pose las voces y los testimonios de los entrevistados nos iban llevando de una situación a la siguiente evidentemente Miriam Muñiz también fue una persona clave es la hermana de Carlos conocía la historia personal además de conocer perfectamente todos los procesos políticos de Puerto Rico y fue por ejemplo una persona con la que yo la primera vez que me senté a hablar con ella creo que hablamos seis horas corridas así es que un poco eso da la idea de cómo fue que se fue bajando este proyecto que se fue que se fue que se fue Y para mí mucho más me dolió la reacción en el Capitolio, pero vuelvo a ese Capitolio, por eso es que multiplico y celebro cada día más la gente que dice que si no me está bien, hay que haberlo abierto. Porque hay momentos de decir que hacen lo que ellos hicieron allá en el Capitolio de Washington. Hay que tener vergüenza. Y eso es todo. Y aquí donde quiera se va a hablar ese, ese bulú, ese cubano que estaba uniendo. Es así de generar. O donde quiera se oía a ellos, ese muchacho aquí grabado, está loco, mira. No es el futuro que haría. Yo quería compartir con ustedes, porque no tengo claro si en el documental sale tan claro como lo quiero decir, que Carlos Muñiz en ese periodo de formación política, entre el año de 1971 a 1973, su formación política se dio dentro del contexto de la juventud independentista universitaria, brazo estudiantil o universitario en ese momento del partido independentista puertorriqueño. Y también se desempeñó muy activamente en el partido independentista puertorriqueño, propiamente en el municipio de Guaynabo, donde los compañeros de esa época guardan también un bonito recuerdo de él. Sí, adelante. Sí, buenas noches. Yo creo que el documental debe buscar la forma que se difunda en la mayor cantidad de foros posible. Porque con mucha indignación uno ve las expresiones que el hijo del nefasto Julito Lavacu. Que yo quiera que le hayan enterrado de trabajo, que si le da por escapar, se hunda por ahí para abajo. Pero hay una cosa bien importante en ese documental. Todavía en el 2014, Alejo Maldonado lo utilizan en los programas de televisión como asesor o como comentario. Como narita. Y como narita. O sea, los jóvenes que no saben lo que pasó con Carlos Muñoz Varela ven a un policía retirado. No ven a un criminal. No, así es. Un HP. Un criminal. Que ahora está al servicio de quien. O sea, es bien importante el documental para que la gente entienda. Ese señor Alejo Maldonado es uno de los eslabones del crimen contra Carlos Muñoz Varela. Y que lo utilizan en estos programas que se dicen de chismes y de cosas que están por allí. Entonces lo que hacen es enalteciendo. Ni sabe yo si es parte de una agenda. Porque esto no pasa por casualidad. El que esté en la televisión eso no es porque lo buscan para que salga. Y eso tiene un propósito. Que sería muy importante que eso tuviera discusión de diferente modo. Gracias. Como punto de información, en la página de Facebook de Justicia para Carlos Muñoz Varela está colgado el documental. O sea, que lo pueden acceder y lo pueden ver desde la página. La iniciativa que surge de la oficina de María de Lourdes para reabrir este proceso, ¿verdad? Nosotros los independentistas aspiramos que con mucha seriedad ¿Cuál es el ambiente legislativo, si se quiere político, para mirar esto en el contexto de lo penal, de lo justo, más allá de lo político? Bueno, primero que nada La iniciativa de mantener esto vivo en primera instancia es de los familiares de Carlos, del Comité de Amigos y Familiares del Comité de Hostilera Nosotros desde el PIPO, como tú sabes y desde la Asamblea Legislativa pues tratamos de aportar, de hacer enlaces de hacer denuncias, de contribuir uno cuando tenga la oportunidad de leer la carta pues también es un emplazamiento al Secretario de Justicia un Secretario de Justicia que digo, no es nuevo en el mundo del derecho pero sí es el nuevo Secretario y se hace esa exhortación porque ha pasado desde septiembre el 23 de septiembre y no se ha aprobado nada yo creo que no se van a... Dios, me quiero equivocar como me quiero equivocar en muchas otras cosas no creo que se vaya a aprobar pero yo creo que es importante como dije al principio que se plantee que se denuncie que se convoque y que un poco como dice al final María Lourdes que en sus manos está una vez por todo que sea justicia desde lo que puede hacer el Departamento de Justicia sin perder de perspectiva que es el Departamento de Justicia de una colonia que está subordinada exacto y como me acaba de decir Raúl aquí pues el Departamento de Justicia y el área policíaca bajo un síndico federal como está el país bajo una sindicatura permanente pero dentro de ese contexto yo creo que el planteamiento es fundamental quisiéramos que se aprobaran y que se abrieran las investigaciones no veo en este momento yo que se vaya a aprobar en el futuro inmediato ellos tienen otros asuntos que quieran atender pero siempre es importante plantearlo cuando se planteó en el 2000 la solicitud de los documentos federales pues uno lo plantea y se dio en el contexto de que se aprobó y se recibieron muchos documentos que lo han utilizado diversas organizaciones y diversos grupos importantes esos documentos que están ahí o sea que yo creo que siempre hay que hacer el planteamiento siempre hay que hacer el trabajo y de frente y así estamos nosotros siempre haciendo ese trabajo como lo tenemos que creo que como lo tenemos que hacer siempre quería comentar que yo personalmente fui a visitar la oficina del representante Ángel Rosa senador que creo que dirige uno de los comités la comisión de gobierno que que es una de las comisiones a la cual la resolución de María de Luzle está dirigida y para mi sorpresa pues realmente no hay ningún interés en mirar esto seriamente e inclusive reivindicar lo que un poco Raúl ha mencionado de esa política pública no escrita y de simplemente ver esto como una responsabilidad que tiene y que una obligación ¿no? y fue básicamente plantearon excusas ¿no? en términos del momento en términos de la manera en que estaba redactada la resolución y y me fui decepcionado en ese sentido ¿no? este tenía quizás a lo mejor inocentemente una expectativa distinta pero contestando tu pregunta ahora mismo a menos que no hagamos presión pública que no se sientan en esa presión pública no veo el interés del gobierno actual por lo menos en la cámara y el senado de la mayoría actual para atender esto así que tendríamos que buscar otra manera de presionar y y de obligar de cierta manera a que atiendan esto con responsabilidad y con seriedad yo creo que un poco esta actividad como la concebimos en el comité sirve precisamente con ese doble propósito primero la divulgación y número dos lo que es consecuente a la divulgación que es la opinión pública así que yo un poco acojo la propuesta del compañero Radamén Quiñones de que haya múltiples foros como este y otros donde se pueda divulgar porque es solo desde esa perspectiva de la divulgación que se puede generar una discusión pública y la posterior presión de los medios y del país sí me gusta hablar de pie lo que quería contar un incidente y preguntarlo a primero un abrazo a cada doctor es un amigo del carajo sin que hubieran muerto lo han mantenido vivos ellos no podían matarlos dos años pero quería comentar algo aquí se mencionó hablando porque hace unos cuantos años la prisión de Levenworth que era la super máxima de los Estados Unidos me llama el jefe de la prisión me llama me llama que quería hablar conmigo yo era un prisionero y me lleva en una oficina allí y me dicen aquí vamos a traer dos prisioneros que si algo les pasa usted será el culpable yo recuerdo que yo soy medio arrogante ante ellos mientras no me pisen los callos no hay problema no sabía quién eran ellos pasa un par de semanas y traen a dos que Jaúl y Carlitos conocen bien Orlando Máfegé el de los Tigres y Máferrera allá hacia asesinatos combativos y Orlando Bosch el que usted menciona a veces al Orlando Bosch que es en el el mismo individuo que lo están protegiendo él estuvo preso por algo que ellos no pudieron evitar encarcelado aunque fuera por un tiempo y lo envían ahí a la prisión de Mario luego inmediatamente lo empiezan a proteger que si algo le sucedía yo sería el culpable en el 76 ese mismo desgraciado es el que pone la bomba el que cuenta la vida 73 ser un año cubano y del sector del Caribe para ese mismo tiempo que le sucede a Carlitos Muñiz Varela lo que le sucede también asesinan el 18 de septiembre de 1976 al licenciado Julio Pinto Gandía que fue abogado en el tribunal yanqui junto a Gilberto Concepción de Gracia defendiendo a Luis Ucampo a Correger Clemente Soto Vélez y otros nacionalistas que fueron acusados en el tribunal yanqui en Puerto Rico que ellos llaman federal ¿verdad? los desaparecen nunca apareció su cuerpo ¿verdad? ¿y qué pasa? en los 70 entre ellos el payaso aquel ¿cómo te dijiste el nombre ahorita? el Carlos Lacerda aquel perdona Alex Lacer perdone los Carlos aquel el Alex Lacerda aquel pone la bomba yo lo trabe y usan a Malavés para amenazar a la Muñoz que eso era un triquitello hubo como 100 atentados en ese tiempo en hogares puertorriqueños es más yo estaba hoy con uno de los que nos trae atentados de Ñapupa de allá salir para aquí hubo como 100 atentados incendiando nuestro hogar incluyendo el negocio de mi padre incendiando nuestro hogar ¿verdad? más de 100 de pronto los agentes de tapitos estos de lesbia y que se la dan de muy de esto se convirtieron en incapacitados nunca acusaron a nadie que todos esos atentados pero ¿qué pasa? siempre hay una manera es que me duele cuando yo oigo a mi gente decir que no hay manera y les voy a decir ¿qué pasó? les voy a decir ¿qué pasó? estaban esos 100 atentados matan allá en Mayagüez a un obrero nuestro del MPI en el atentado en Mayagüez Chalbunera y otros más y es un niño y les ponen bomba el desgraciado Freddy Valentín que ahora anda con los desgraciados con el salmo en los brazos el ganador navedo el milaguer el rondo y el podercito cubano ese de los landos porque yo no lo sabía cuando llegué allá lo supe que ese Orlando Bo estaba metido si no hubiera aceptado que un gringo amigo mío me dijo que lo pusieron a vivir donde el gringo vivía y me preguntó si y yo decía ya no vale nada si lo tienen pero y eso es otra historia aparte pero ¿qué pasa? allá en los Estados Unidos un grupo de puertorriqueños bendito sean donde quiera que estén empezó a ser represalias por lo que le estaban haciendo acá a los puertorriqueños allá un grupo de puertorriqueños entre otras seis mujeres fueron acusados luego se salieron dejaron de ponernos bombas cuando allá empezaron porque mientras nosotros nos matemos uno al otro aquí ellos aplauden ¿entienden? pero cuando empezaron allá unos boricuas a represalias dejaron de poner más bombas dejaron de poner todo eso uno de ellos de los acusados todavía está preso ya lleva el rey y dos años y seis mujeres y las dos hermanas pero por la acción que ellos hicieron allá yo lo digo en mi libro en el libro más reciente por aquellos los que hicieron allá dejaron de hacernos más crímenes acá o sea se puede pero lo están manteniendo vivo hay distintas maneras mantenerlo vivo en la conciencia del pueblo Carlito todavía está aquí con nosotros está contigo con su hijo y está en el consciente no han podido ganar la pelea porque no han podido meternos es como el viso que está vivo aquí entre nosotros con su hijo está vivo aquí pero antes de sentarme gracias a los reyes y madera por invitarme y seguimos la lucha esto demuestra que no han podido rotar después de 116 años yo he dicho en distintos países que haya un solo puertorriqueño y una sola puertorriqueña de pie que cree en sí mismo eso es un triunfo que hemos podido vencer estaba pensando ahorita cuando veía a esa señora aquí y abrazar al señor lo bonito que somos nosotros mi gente es hermosa ¿se entiende? peleemos como tengamos que pelear porque vale la pena esto es lo que quería decir quería hacer un breve comentario que también está con nosotros hoy Amalia García que fue la productora de ese proyecto que está ahora mismo trabajando haciendo fotos también de esta actividad así es que pero nada reconocer el trabajo de ella ha sido además de ser mi hermana una colaboradora importante en muchos proyectos que hemos hecho juntos y nada quería reconocer su participación y agradecerle pues todo el trabajo así que somos de los García Padilla pero de los buenos José ya que han mencionado varios casos de terrorismo de parte del Estado también hay que recordar el caso de la estudiante Antonia Martínez Lagares que en estos días se cumplió un aniversario además de su muerte y que la policía sabiendo quien fue el asesino todavía no ha hecho absolutamente nada y si no han hecho nada en ese caso que podemos esperar de cualquier acto de represión de la policía contra cualquiera de nosotros por eso tenemos que redoblar la lucha porque si nosotros no nos protegemos la policía ni ningún gobierno colonial nos va a proteger ese es mi mensaje yo quisiera aportar algo al caso de Antonio Martínez la policía como parte de su proceso de encubrimiento acusó a otro policía sabiendo que ese otro policía no había sido el que la había matado de forma tal de que el policía saliera inocente y así de esa forma pues intentar cerrar el caso y en cuanto al policía que que mató Antonio Martínez yo no voy a mencionar el nombre pero se menciona que es un alcalde un actual alcalde de un municipio de Puerto Rico tiene planeta tiene planeta tiene planeta eso no vámoslo tomate bien despierta mi niño que ha dado la señal despierta de ese sueño que es hora de luchar Ay, se llama el patriótico, no arde tu corazón, que no será simpático, el ruido del cañón, nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos nadará. Vámonos, oh ingenios, vámonos ya, queremos que sea ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. La libertad. ¡Viva! Ahora el compañero José Víctor Madera va a dar la clausura de la actividad. Gracias. Compañeros y compañeras, realmente la clausura es protocolar y yo la he querido asumir porque hay protocolos que dejan de serlo. Este señor que está aquí, compañero Carlos Reyes, como buen agrónomo, sabe sembrar. Y desde que se integró a los trabajos de este comité, ha sembrado tanto y tanto que se ha convertido en una pieza esencial. Y por eso es que coordina la educación política del Comité de Ponce del Partido Independentista puertorriqueño. Y yo no puedo oficialmente clausurar esta actividad sin que le reconozcamos con un fuerte aplauso. Agradecer a Carlos, a Raúl, a Denis, su presencia, su tiempo y particularmente su compromiso patriótico y con la justicia de que se reivindique el nombre. Como al final, algún día, más tarde que temprano, pero algún día, habrá de ser reivindicado el nombre de tu padre, que es emblemático de, como él, muchos otros que han sido perseguidos, mancillados, desaparecidos y asesinados por luchar por el ideal más noble y natural de todo pueblo, que es su derecho a mandarse a sí mismo y la independencia. Así que a todos, muchas gracias y gracias a ustedes por haber asistido a esta actividad. Que viva Puerto Rico Libre y a la lucha y a la victoria.